En 1972 nace el actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce, considerado una de las voces más familiares de la juventud latina en Estados Unidos y figura entre las 25 personas más hermosas según la revista People en Español. En 2011 participa en la telenovela Dos Hogares. Bueno, ya estamos de vuelta y como le platicamos al primer bloque de este espacio de información, desafortunadamente las tormentas tropicales, ya la depresión tropical que entró por el Golfo, por las costas de Tamaulipas, por las costas de Veracruz, se está degradando, se está dispersando, sin embargo el ciclón ya en etapa número uno, huracán, ciertamente Norbert continúa su paso por las costas del Pacífico, entre Nayarit, entre Colima, Jalisco y el estado también de Guerrero y esto afecta pues los estados que están del Golfo a el Pacífico. Es un tema complejo sin lugar a dudas, por lo que ya pasó hace un año, por esta amarga experiencia que han tenido muchísimas familias en torno a los huracanes y a las intensas lluvias. Vamos a ver esta información. La tormenta tropical Dolly se degradó a depresión tropical en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Dolly se localiza a 110 kilómetros oeste-suroeste de Tampico, Tamaulipas y se espera que se disipe durante la tarde en San Luis Potosí. La tormenta tropical Norbert, en tanto, mantendrá potencial de lluvias intensas en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, así como lluvias muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. El sistema se mueve hacia el noroeste y se prevé que Norbert se intensifique a huracán en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, así como los Institutos de Protección Civil, recomiendan extremar precauciones. Bueno, pues, ahí está y hay alertas también para otros estados del país. Sí, específicamente en Baja California, en donde, pues, bueno, ya se han encendido los focos de alerta ante la llegada del huracán Norbert. Se está instalando el Consejo de Protección Civil allá en el estado, pues, para estar muy alertas de las probabilidades que se está teniendo de que, bueno, se impacte y tengan unas precipitaciones bastante severas. El Consejo Estatal de Protección Civil mencionó que estará en sesión permanente durante las próximas horas con el fin de estar previniendo a la población. Se mencionó que, pues, este huracán ha tenido una trayectoria errática, por lo que, pues, tienen que estar monitoreando su trayectoria. Se dijo también que, pues, estarán habilitando 164 refugios temporales en todo el estado de Baja California para estar prevenidos y, bueno, también se exhortó a la población, pues, estar sacando su abasto de víveres y combustibles porque, pues, ante cualquier contingencia, si en algún momento pudiesen tener dificultades para salir de sus viviendas durante un par de horas. También se anunció que ya se solicitó también al Consejo Municipal de Protección Civil de Los Cabos para que suspendan todas las actividades que pudieran estar teniendo recreativas. Hay que mencionar que ahí es una zona turística, por lo tanto, pues, también ha habido algunas restricciones. Ahí, igual que en Tamaulipas, ya se estableció desde ayer la suspensión de clases para evitar contingencias mayores. Bueno, pues, ahí está, las intensas lluvias en estos estados de entre el Golfo y el Pacífico. ¿Vas a Veracruz hoy, no? Así es, estaremos con el estado de Veracruz el día de hoy. Paraguas, Tontalmiagos. Seguramente, seguramente estará lloviendo. Y recordar algo, a final de cuentas, cada año viene la temporada de lluvias, cada año las autoridades se mencionan, que las alertas, y va a haber inundaciones. Digo, desgraciadamente sucederán. Las autoridades dirán que fueron llovias atípicas, que se taparon los caos con basura. Sin embargo, es de todos los años esto. Yo creo que falta una política de verdad en donde se busque acabar con los problemas de inundaciones que cada año tenemos en este país. Sí, pero eso es desde el gobierno municipal, ¿no? Tiene que subir. Pero el tema es que si el municipio no tiene lana o se la roban, esto está, está complicadísimo. Vamos a los espectadores. El hacker que publicó fotos íntimas de celebridades de Hollywood y el Reino Unido ha infiltrado el primer video. La que aparece es Jessica Brown Finlay manteniendo una conversación frente a la cámara en su teléfono sin ropa. Se sabe que en total son 100 celebridades afectadas y que el hacker intentó vender el material y al no lograrlo lo infiltró en la red. El cantante Justin Bieber recibió nuevos cargos ante la justicia canadiense por agresión y conducción irresponsable luego de que su vehículo se estrelló contra una camioneta en el este de Canadá. Bueno, pues ahí está la información. De nueva cuenta, desafortunadamente vuelven a asesinar a otro periodista en el norte de París. Desafortunadamente la violencia contra los comunicadores persiste. En México hay que recordar que de acuerdo con organizaciones especializadas en la materia, pues México es uno de los países en donde el ejercicio del periodismo es muy peligroso, de alto riesgo. Y bueno, ayer nos sorprendía la información que se estuvo divulgando sobre el homicidio del reportero Víctor Pérez Pérez de la revista Sucesos, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública indicaron que dos hombres ingresaron hasta su domicilio y le dispararon directamente. Víctor Pérez, de 40 años, fue trasladado aún con vida a un hospital. Sin embargo, pues los médicos pudieron hacer muy poco para salvarlo. Pues hasta la noche, hasta la noche de ayer, se informaba que pues estaban realizando los peritajes por parte de las autoridades de la Fiscalía. Y pues hay atención por parte de diversas organizaciones de periodistas, porque de acuerdo con sus reportes, en junio del 2008, otro reportero de la revista Sucesos, Candelario Pérez Rodríguez, también había sido ejecutado y pues como ese caso y como otros más, pues nunca fue esclarecido. Bueno, pues ahí está desafortunadamente otra vez otro deceso de otro periodista. Vamos a cambiar de tema y es que con estos daños ecológicos que han surgido en torno, bueno, a los excesos de algunas empresas, en el estado de Jalisco hay un problema grave. Una gran cantidad de peces han muerto derivado de descargas, descargas de aguas negras en los ríos. Fallas en las plantas de tratamiento de aguas residuales provenientes de zonas urbanas habría sido la causa del desastre ecológico ocurrido en la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades estatales, apoyadas por la Universidad de Guadalajara, la laguna es un cuerpo de agua que se encuentra contaminado por la recepción directa de las descargas urbanas y el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Jalisco dieron a conocer los estudios y resultados de los trabajos que cada una que ha llevado a cabo durante un proceso de saneamiento de la cuenca. Añadieron que se han extraído hasta el momento 82 toneladas de peces muertos de dicha laguna, cifra que significa más de 3 millones de ejemplares retirados sin vida. El director de Vigilancia y Control de la Profepa, David Cabrera Hermosillo, aseguró que tienen pruebas de que la laguna de Cajititlán es un vaso lacustre contaminado. Al respecto, la titular de la CEMADET, Magdalena Ruiz Mejía, reiteró que el saneamiento de la cuenca debe hacerse de una manera interinstitucional y que todos los actores involucrados deberán unirse a una agenda de saneamiento y remediación inmediata. Bueno, pues ahí está la información y justamente abre la croaca, abre la posibilidad de una investigación fuerte, no sólo en estos ríos, sino en todos los ríos del país en donde esto se replica, ¿no? Así es, fíjate que, bueno, ha pasado en muchos estados esta situación, no es particularmente las empresas que a veces hacen sus descargas, sino que también ahora las descargas humanas, las descargas de las casas, de los desechos que tendrían que pasar por plantas de tratamiento, son las que están afectando a estas poblaciones en donde, en todo el país sabemos de repente que se murieron algunos peces, ¿no? Sin embargo, queda siempre sin esclarecer, se dicen de causas naturales, pero como lo comentábamos, nadie se muere de causas naturales, así no hay una muerte masiva de causas naturales. Entonces, digo, se tendría que investigar y nuevamente viene el asunto de las leyes. Mientras no se hagan leyes más rígidas que impidan que esto suceda y que se permita, no se podrá combatir esto desde raíz. Se ha estado hablando durante los últimos tiempos, durante los últimos años, más también sobre la necesidad de tomar conciencia de los daños ambientales que se están realizando por parte, ya como lo mencionabas, Lalo, no nada más de los sectores empresariales, sino de los mismos asentamientos humanos que están cerca de nichos de agua. Hay que enfatizar que aquí, en este caso, desde un inicio, las autoridades trataron de minimizar el hecho de que 82 toneladas de peces estuvieran apareciendo, flotando en este lago. Pues bueno, ya la investigación está mencionando, no sirven las plantas tratadoras de agua, ahora sí están las autoridades a mencionar que son insuficientes para tener la capacidad de estar tratando toda el agua que se está generando, todas las aguas sucias que se están generando en la zona, pero ya lo referíamos, esto se replica en muchos, muchos lagos del país que no se ha dado la atención y que cuando ocurren ese tipo de casos, pues igual salen las autoridades a mencionar que no hay ningún problema, que son efectos naturales, cuando pues ahora vemos son los efectos de la contaminación. Y bueno, y vuelvo al tema también, me parece que las penas se deben de modificar, deben ser sanciones mucho, mucho más altas, no solo para las empresas, también para las casas, o sea, para cualquier entidad, para cualquier persona que afecte a la persona ecológica. Para las autoridades incluso, porque hay autoridades. Sí, claro, pero las casas tienen permitidos hacer algún tipo de descargas, hay descargas que no las puedes tirar a la tubería, no puedes hacer eso. No, ni puedes llegarlas al lago. Lo que tendría que informar, pues viene la autoridad, de qué se puede y qué no se puede, porque tal vez todo lo desconozcamos. Sí, pero tampoco podemos nada más las sanciones a la autoridad y nosotros los ciudadanos seguir haciéndolo, ¿no? O sea, todos los que viven en las orillas de ríos, la mayoría de la gente descarga todo en los ríos, ¿no? O sea, y este es un mal que tenemos. Pero hay un reglamento, hay un reglamento que no se está cumpliendo, porque lo que sí está reglamentado es que no se puede hacer. Porque son asentamientos y regulares también, ¿no? Sí, lo vemos en ríos, en barrancas, en lagos, en todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última de este espacio de noticias. Volvemos con más. Para eliminar los restos de jabón pegado en el lavabo, la tina y el área de la regadera, puedes utilizar una mezcla de agua oxigenada y bicarbonato. Se hace una pasta y se frota fuerte con un cepillo pequeño. Posteriormente, enjuaga bien con mucha agua. Si estás en Toluca, Estado de México, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable.